Ya es el 2015 y eso significa que lo pasado es el pasado, muchas nuevas resoluciones y nuevos romances para las estrellas. Hola que tal amigos, bienvenidos a Clevver TV, yo soy Vivian Fabiola y ya dejemos el 2014 en paz, ¿no creen? Bueno no hemos ni terminado el primer mes del año y las estrellas ya están derramando amor. Scott Disick por ejemplo compartió una foto a su cuenta de Instagram con su amor de mucho tiempo Kourtney Kardashian y dijo, feliz año nuevo muñeca, te amo más y más cada día Kourtney. Bueno más sorprendente fue el Instagram de Chris Brown quien termina y regresa con su novia Karrueche Tran, él compartió una foto besándose con ella pero después la bajó. Y aunque no sabemos la razón exacta por la cual la quitó, estamos seguros que este par ha regresado a ser pareja una vez más. Lady Gaga y su novio Taylor Kinney también le dieron la bienvenida al 2015 con un beso mientras ella se presentaba en Las Vegas. La madre monstruo tomó un pequeño descanso de su presentación con Tony Bennett y en el hotel de Cosmopolitan en Las Vegas ella se bajó para darle un beso y abrazar a su novio de tres años. Miley Cyrus y Patrick Schwarzenegger fue otra parejita que se dieron el besito de año nuevo y ella lo compartió al mundo entero de Smilers titulándola Simplemente 2015. Kevin Jonas y su esposa Danielle celebraron su amor el día del año nuevo diciendo, nuevo año mismo amor y es perfecto. Y Sarah Hyland por su parte se ganó el premio a la mejor foto después de que posó con su mascota en una fiesta de temática de Gatsby y dijo, mi beso de año nuevo el mejor de todos los tiempos. Kalen Hood de Five Seconds of Summer no compartió foto de algún beso sino con quien le habría gustado darse ese beso y dijo, esperando el beso de Ashton, Luke, Michael o Usher. Obviamente bromeaba este chico ¿verdad? Iggy Azalea y Nick Young no compartieron la foto del beso sino una foto de ellos juntos diciendo, año nuevo y sin duda alguna siguió el beso pero tendrán que usar su imaginación. Y por último Kanye West y Kim Kardashian subieron su foto un poco tarde un par de días después del comienzo del 2015 pero fue igual de adorable. Así es que el amor invadirá el 2015 pero ¿cuál de esas parejas creen ustedes que durarán hasta el 2016? Opinen en los comentarios debajo, suscríbanse a Clevver TV y regálenme un like en el video y claro síganos en Twitter y Instagram, arroba Vivian Fabiola B, ah, y también no se pueden perder este video de las vacaciones de los enamorados Ariana Grande y Big Sean. Así es que opriman aquí.